¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Establecimos relaciones entre datos, valores desconocidos y magnitudes. Luego, transformamos esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas, que incluyen sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y con coeficientes racionales. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, el programa de hoy se denomina Expresamos gráficamente el manejo responsable de los recursos familiares y aprenderemos a expresar con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión sobre la solución de un sistema de ecuaciones lineales en el contexto del problema. ¡Interesante, ¿verdad? Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes que nos permitan identificar los recursos de las familias y relacionarlas mediante diversas magnitudes. Luego, recordaremos cómo expresar un sistema de ecuaciones lineales mediante diversas formas para comprender las soluciones del sistema de ecuaciones de primer grado, empleando los recursos económicos en la familia para promover una buena convivencia en el hogar. Continuaremos analizando el uso responsable de los recursos de las familias de una comunidad andina, mediante los sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones para promover una buena convivencia en el hogar. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerá tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. Y no se olviden de tomar nota, por favor. ¿De qué manera las familias de tu comunidad administran sus recursos para promover una buena convivencia en el hogar en este periodo de la nueva convivencia? ¿De qué manera podemos expresar los sistemas de ecuaciones para comprender sus soluciones? ¿De qué manera las familias de tu comunidad generan sus recursos económicos para promover una buena convivencia en el hogar? Jaime, estudiante del quinto grado, dijo... Yo vivo en una comunidad andina, donde nos alimentamos con los productos que sembramos como papa, maíz, habas, trigo, entre otros, y de la crianza de animales, entre los cuales podemos mencionar ganado vacuno y ovino, de donde obtenemos leche y carne para el consumo de las familias y venta para algunos visitantes que desean. Asimismo, preparamos queso, yogur y mantequilla de leche pura, los cuales los vendemos en las ferias y los supermercados de las ciudades, para obtener ingresos y satisfacer las necesidades de la familia. Continuemos con la segunda pregunta. ¿Los sistemas de ecuaciones de primer grado con dos variables, ¿qué tipo de soluciones pueden presentar? Escuchemos la respuesta de Sara, una estudiante de una secundaria con residencia estudiantil, quien dijo... Como sabemos, un sistema de ecuaciones de primer grado, con dos variables, está conformado por dos ecuaciones de primer grado, los cuales los podemos expresar gráficamente. ¿Recuerdas cómo es la gráfica de una ecuación de primer grado? ¡Excelente! Una línea recta. Y para graficarla, podemos iniciar tabulando. Veamos con el siguiente sistema de ecuaciones. X más 3Y igual a 4 es la ecuación 1. Y menos 2X más Y igual a menos 1 es la ecuación 2. Iniciaremos recordando. ¿Cuántas variables tiene nuestro sistema? ¿Cuáles son las variables? Muy bien. Como podemos observar, el sistema tiene dos variables, y son la X y la Y. ¿Cómo las podemos graficar? ¡Excelente! Primero, vamos a graficar la ecuación 1. X más 3Y igual a 4, para lo cual, vamos a tabular. Entonces, empecemos elaborando una tablita para la tabulación. De dos filas con tres columnas. En la primera fila, colocamos la variable X, y en la segunda fila, la variable Y. Una forma que me enseñó para graficar, dice Sara, es ubicar solo dos puntos, porque por dos puntos, se puede trazar una línea recta. Y para determinar el primer punto, podemos anular X. Es decir, reemplazamos a X por 0 en la ecuación X más 3Y igual a 4, y efectuando sería 0 más 3Y igual a 4, de donde quedaría que 3Y es igual a 4. Y despejando Y, obtenemos 4 tercios. Y dividiendo la fracción, resulta 1,3, de donde podemos concluir que, cuando X vale 0, Y vale 1,3. Sigamos. Ahora, para calcular el segundo punto, anulamos Y, es decir, Y igual a 0. Luego, lo reemplazamos en la ecuación 1, de la siguiente manera. X más 3Y será igual a X más 3 por 0, igual a 4. Y efectuando, tendríamos X igual a 4. Es decir, cuando Y vale 0, X vale 4. Entonces, ya tenemos las coordenadas de los puntos en nuestra tabla. Los puntos serían 0,1,3 y 4,0. No olvidemos que el valor que corresponde a la X va primero, y el valor de la Y en el segundo lugar del par ordenado. Ahora, sigamos con la ecuación 2. Menos 2X más Y igual a menos 1. De manera similar que con la ecuación 1, primero, veremos para X igual a 0. Reemplazando en la ecuación, menos 2X más Y menos 1, sería, menos 2 por 0, porque 0 es el valor de X, más Y igual a menos 1. Efectuando, obtenemos 2 por 0, 0. Es decir, 0 más Y igual a menos 1. De donde podemos concluir que Y es igual a menos 1. Ahora, sigamos con el segundo punto. Cuando Y vale 0, reemplazamos en nuestra ecuación menos 2X más Y que vale 0, igual a menos 1. Resultando sería, menos 2X igual a menos 1. Luego, menos 2 pasa a dividir a menos 1. Y efectuando la división, tenemos X igual a 0,5, o 5 décimos. Con los valores calculados, podemos completar nuestra tabla. Continuemos. Las dos ecuaciones, las podemos graficar en un plano cartesiano. ¿Lo recuerdas? ¡Claro que sí! En el eje horizontal, van los valores de la X, y en el eje vertical, los valores de la Y. Entonces, comencemos graficando la ecuación 1 en el plano cartesiano. Primero ubicamos el punto de coordenadas 0 y 1,3. Y luego, el punto 4,0. Y con una regla, trazamos una recta que pasa por los dos puntos. Y esa sería la gráfica de la ecuación 1. Segundo, ubicamos los puntos de la ecuación 2. Es decir, el punto de coordenadas 0 y menos 1. Y luego, el punto 0,5 y 0. En el mismo plano cartesiano. Similar que el anterior, una vez ubicados los puntos, trazamos una recta que pasa por esos dos puntos. Lo cual representa la gráfica de la ecuación 2. Realiza este gráfico en una hoja de tu cuaderno. Y seguramente puedes observar que las rectas se cortan en un punto. Lo cual significa que el sistema de ecuaciones lineales tiene una solución. Y está dado por las coordenadas del punto de corte que podemos expresarlo como x,y. Donde el primer término es el valor de la variable x y el segundo término corresponde a la variable y. Al oír esta información, Carmen pregunta, ¿Qué pasaría si las rectas no se cortan en ningún punto? Sara responde, Buena pregunta. Si las rectas no se cortan en ningún punto, entonces son rectas paralelas. Y el sistema no tiene solución y se llama incompatible. ¿Y si las rectas coinciden? Claro, vamos a encontrar rectas que se superponen. Es decir, una sobre la otra. Porque coinciden en todos sus puntos, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Carmen dice, ¡Qué interesante! Es decir, que los sistemas de ecuaciones pueden tener una solución, infinitas soluciones o ninguna solución. Entonces, eso significa que debemos analizar muy bien los sistemas de ecuaciones. Gracias a la respuesta de Sara, hemos comprendido las soluciones que pueden presentar los sistemas de ecuaciones. Interesante, ¿verdad? Sigamos adelante. Ahora, te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. Estela, una estudiante del quinto grado, vive en una comunidad andina. Menciona que están viviendo tiempos difíciles por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, lo cual está generando que los precios se eleven y afecten mucho más a las familias por los bajos recursos que cuentan. Por lo mismo, las autoridades tienen en el almacén comunal harinas de dos calidades, la primera de dos soles el kilogramo y el otro de un sol el kilogramo. Pero para beneficiar a más familias desean mezclarlas para obtener una harina de un sol veinte el kilogramo. ¿Cuántos kilogramos de harina de cada tipo se necesitan para obtener los 300 kilogramos de la mezcla? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora los revisamos y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Qué tipo de harinas tiene la comunidad en su almacén? Tiene harina de dos calidades. La primera es de dos soles el kilogramo y otro de menor calidad a un sol el kilogramo. ¿Y cuál es la mezcla de harina que se quiere realizar? Se quiere mezclar los dos tipos de harina para obtener 300 kilogramos de una calidad intermedia de harina para un costo de un sol 20 el kilogramo, siendo accesible para las familias. Por lo mismo, se requiere calcular cuántos kilogramos de cada tipo de harinas necesitamos para cumplir con lo requerido. Sigamos avanzando. Primero, determinemos el número de kilogramos de cada tipo de harina. Si no sabemos cuántos kilogramos de harina de dos soles necesitamos, la podemos representar por X y cuyo costo podemos expresar como la cantidad de kilos de harina por el precio, es decir, por dos X. Segundo, pasa lo mismo para la harina de un sol y como también desconocemos cuántos kilos necesitamos, la podemos representar por Y, cuyo costo podemos expresar como uno por Y, lo cual es igual a Y. Y en tercer lugar, sabemos que la mezcla es de 300 kilogramos y para determinar su precio, la podemos expresar 300 por un sol 20, resultando 360 soles. De donde podemos concluir que 2X es el precio de una de las harinas, más Y que representa el precio de la otra harina y resulta 360, lo cual podemos expresar como la ecuación 2X más Y igual a 360. Es la ecuación que representa los precios de las harinas y de la mezcla, a la que llamaremos la ecuación número 1. Ahora, otro dato del problema es que se necesita 300 kilogramos de harina para la mezcla, donde necesitamos X kilogramos de harina de 2 soles, más Y kilogramos de harinas de 1 sol, lo cual podemos expresarla como X más Y igual a 300, lo cual sería nuestra segunda ecuación. Sigamos, con las dos ecuaciones podemos formar el sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables, que estaría expresado por 2X más Y igual a 360, que sería la ecuación 1, y X más Y igual a 300, siendo la ecuación número 2. La solución de este sistema de ecuaciones nos permitirá conocer cuántos kilogramos de harina de 2 soles y de 1 sol se requieren para obtener la mezcla de 300 kilogramos cuyo costo será de 1 sol 20. Procedamos a resolver el sistema de ecuaciones. Seguramente recuerdas varias estrategias para resolverlas. Veamos una de ellas. Podemos restar la ecuación 1 y 2 miembro a miembro de la siguiente manera. 2X menos X es igual a X. Ahora, Y menos Y igual a 0. Es decir, se elimina la variable Y. Finalmente, 360 menos 300 resulta 60. Entonces, podemos concluir que X es igual a 60. Este valor lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el valor de Y. Entonces, analicemos ¿en cuál de las dos ecuaciones nos conviene más? En la segunda ecuación, ¿cierto? ¡Claro que sí! Porque es la más sencilla. Sea la ecuación 2. X más Y igual a 300. Como sabemos que X es igual a 60, entonces, reemplazando sería 60 más Y igual a 300. Y efectuando, preguntamos, ¿qué número sumado a 60 es 300? Muy bien, 240. Por lo tanto, Y es igual a 240. De donde podemos concluir que se requiere 60 kilogramos de harina de 2 soles y 240 kilogramos de harina de 1 sol. Entonces, si graficamos este sistema como lo hizo Sara, el punto en el cual se cortan las dos rectas de las ecuaciones es 60,240. ¡Correcto! Como lo dijo Sara, el primer componente 60 corresponde al valor de X y el segundo valor a Y. por lo tanto, podemos afirmar también que estamos ante un caso de un sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables compatible y determinado. Gracias a la solución del sistema de ecuaciones, podemos sugerir a las autoridades comunales cuántos kilogramos de cada harina se requiere para obtener la mezcla de 300 kilogramos de harina que se ajusta y a un precio adecuado en beneficio de la comunidad y el bienestar de las familias. Interesante, ¿verdad? Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno plantea un problema relacionado al uso responsable de los recursos de tu familia que puedas expresarlo como un sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables. Luego grafícala tabulando para identificar qué tipo de soluciones tiene. Finalmente plantea algunas sugerencias desde la comprensión de sus soluciones. Asimismo desarrolla la ficha de autoaprendizaje número uno que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las soluciones que tiene un sistema de ecuaciones. Luego resuelve los problemas del cuaderno de trabajo de matemática resolvamos problema 5. La página número 30. Estimados docentes valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. te sugerimos que puedas orientarlos en la formulación de un problema empleando los sistemas de ecuaciones que permita evidenciar su comprensión sobre las soluciones que tiene y esto como ayuda en la toma de decisiones para el uso adecuado de los recursos familiares o comunales. por otro lado asegúrate que los estudiantes reciban la ficha de auto aprendizaje número 1 lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre los tipos de soluciones que tiene un sistema de ecuaciones. Estimados padres de familia reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios verificando que cumplan con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias tratándolo con amor paciencia y mucho respeto lo cual contribuirá en el bienestar emocional de la familia. Muy bien estimados estudiantes docentes y padres de familia nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.